Son las 10 y 40 de la mañana, saludo muy especial y muy amoroso para todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Fran Silicet, Sor María Zapata, Jorge Espejo, Diego Pinto, besitos para todos ellos. Y seguimos con temas que nos competen a nosotras las mujeres, Andrita. Vamos a hablar de mujeres de moda, especialmente de las mujeres hermosas. Curvy se aproxima un reinado que va a estar espectacular, en el que todas estas mujeres preciosas van a brillar. Por eso hoy nos está acompañando Claudia Quintero, experta en moda Curvy. Claudia, bienvenida. Claudita, bravísimas, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Y un bravísimo para todas las mujeres curvy que nos están viendo hasta ahora también. Y que nos acompañan porque vamos a hablar de mujeres reales, como somos en la vida diaria, las mujeres que nos encontramos en la calle que más o menos venimos siendo así, mujeres felices, caerositas, como somos las latinas. Curvilíneas, hermosas. Esa es la idea. Curvy Colombia es un concepto en moda y belleza, curvilínea para una mujer real. Real, romper los estereotipos de belleza 90, 60, 90 en las pasarelas, en moda, en belleza y qué mejor, iniciarlo en un certamen de belleza colombiano. La tendencia curvy es a nivel mundial. Ahí estamos viendo algunas de las propuestas en cuanto a vestuario para las mujeres curvy, curvilíneas, con curvas peligrosas para los hombres. Aquí están haciendo ojitos, mirando a estas mujeres tan preciosas. Las faldas, ¿de qué tipo se usan? Por ejemplo, ahí estamos viendo una falda larga, ahora una falda corta. ¿Qué tipo de vestidos aconsejas a las mujeres curvy? Bueno, la idea es, la tendencia en este momento es la falda lápiz, que acentúa las caderas. Como la que tú tienes también. Exactamente, y la cintura también. Ese es un concepto de moda y belleza para las mujeres, en donde la idea es resaltar sus atributos, sus curvas definidas, un cuerpo armonioso. A veces las mujeres curvy, y digamos que yo me estoy incluyendo porque me están saliendo más caderitas, nos preocupan los estampados. Ahí estoy viendo un estampado y se le ve espectacular. Claro que sí, lo importante es con el tema de estampado es siempre combinarlo, o tenerlo solo, completo, en una sola pieza, o combinarlo con un color básico, un solo color neutro, que el estampado resalte solo. No hay restricciones a la hora de vestuario, como se decía antes, que a la hora de la mujer curvy tendría como a vestir mucho de colores oscuros, tonos mucho más neutros. Planos. Sí, claro que sí, pues realmente eso es lo importante nosotros en este momento de la tendencia, resaltar el color, que las mujeres se sientan seguras de sí mismas y se empoderen de los colores, que las resalten, que reflejen esa belleza que tienen, tanto interna como externa. Lo más importante de la moda es sentirse segura y cómoda. Las chaquetas también están muy de moda. De hecho, pues la chaqueta juega un papel fundamental en todo el sentido, porque nos ayuda a tener un outfit ejecutivo y si te llega a salir, no sé, un evento en la noche, tal vez te la puedes quitar y con una sola pieza ya te queda el vestido total. Ahora, si se quiere usar chaqueta con alguna clase de estampado geométrico, como por ejemplo, ahí estamos viendo las líneas, pues pienso yo que deben ser verticales y no horizontales. Exactamente, esa es la idea funcional, pues realmente jugar, que nuestra figura vaya con el estilo y de pronto con los diseños que tengan las prendas, eso es muy importante para nosotros. No soy muy fan de las Kardashian, pero ¿crees tú que ha impulsado a la mujer a mostrar sus curvas? Ellas son mujeres, curvis, curvis. Bastantes. Y le han dado también un empoderamiento a las mujeres con detalles grandes de peso y peso, porque les permite también empoderarse y salir a decir, miren, yo también tengo mis curvas. Bueno, claro que sí, aunque yo me enfoco un poco más en tema de moda con nuestra top model mundial, Ashley Graham. Ella es quien ha estado como impulsando toda esta tendencia y pues nosotros acá en Colombia estamos buscando desde Curvy Colombia ese impulso, nuestra top model curvy colombiana. Y es hermosísima y estamos viendo otra propuesta de diseño, vestido largo con bastante estampado, ajustado, por el contrario que lo que uno pensaría no, usar prendas bastante sueltas y además tiene bolero. Que uno pensaría que le da más volumen todavía. Está permitido a las mujeres curvy prendas como las que estamos viendo. Completamente. De hecho, en este momento la tendencia está en los estampados. Este outfit que nuestra modelo está mostrando en televisión, en cámaras, está completamente dado a un clima cálido. Nos sirve para de pronto un evento de día en un clima cálido. Igual también acá en Bogotá pues ya estamos un clima un poco más caluroso. ¿Se vale en la mujer curvy tanguitas pequeñas, hilos? Claro que sí, porque pues es importante que en toda nuestra tendencia, nuestros outfits, en todo lo que manejamos, en las prendas del día no se nos vaya a marcar la ropa interior. Es muy importante. Bueno, ya que nos estamos saliendo de otras prendas, no solamente lo que estamos viendo, nos fuimos por la ropa interior, hablemos de calzado. ¿Qué calzado le aconsejan? ¿Botas, por ejemplo, así de corte alto para mujeres curvy? Es importante los tacones, tener muy en cuenta los tacones porque eso ayuda a estilizar la figura, a la postura, a llevar muy bien el vestuario. Entonces es mejor unos tacones, pueden ser abiertos, pueden ser cerrados o si utilizamos botas, caña alta, pues que también tengan algo de tacón porque eso nos ayuda de pronto a estilizar la figura. Claro que sí. ¿Qué tal si en este momento le damos un mensaje a todas esas mujeres curvis que están en la casa y que no se atreven a lucir la moda, no se atreven a explorar en ellas? ¿Qué mensaje les das? Bueno, pues que se empoderen realmente de esta nueva tendencia de mujeres curvilínea que estamos imponiendo acá en Colombia. Tenemos un movimiento bastante grande en nuestras redes sociales a nivel nacional. Llevamos un proceso bastante largo, entonces la idea es que nos sigan, se empoderen, sepan del tema, ya somos tendencia y pues que realmente ellas sepan que son mujeres reales. Es una belleza, es romper los estereotipos de belleza del 90, 60, 90. Y que para vernos y sentirnos hermosas no tenemos que pensar en una talla o en una raza. Estas mujeres que están aquí, que estaban viendo hace un momentico ahí en pantalla, son unas bellezas colombianas que están participando, ellas son concursantes de este certamen. Ay, cuéntanos. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Bueno, Curvy Colombia es un certamen de belleza creado para romper los estereotipos de belleza, para tener una belleza real, tanto en moda como en estilo, en pasarelas. ¿Para qué está creado y por qué desde un certamen? Porque en los certamenes es donde inicia todas las tendencias. Es una invitación a los diseñadores y a las marcas a que inicien este proceso con todas nuestras mujeres en moda y absolutamente en todo. Curvy Colombia es para unas mujeres real, una belleza completamente posicionada para las mujeres reales. De todos los estereotipos de belleza, altas, bajitas, tenemos parámetros diferentes, de 18 a 35 años, pueden tener hijos, pueden estar casadas. Entonces, pues realmente es romper con todos los parámetros completamente. Un reinado diferente, un reinado incluyente. Queremos redes sociales para que mujeres también se apoyen, mujeres, Curvy, puedan buscarlas y también motivarse también a crecer. Claro que sí, nosotros en este momento tenemos ya 15 candidatas seleccionadas, nos faltan 5. ¿Son por ciudades, por regiones o todos los de Bogotá nada más? No, nosotros estuvimos en casting por todo Colombia, tenemos mujeres de Medellín, tenemos mujeres de Cali, tenemos mujeres de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Villavicencio, de La Guajira. Así que pues realmente este es un concurso colombiano, incluyente. Entonces, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Curvy Colombia, Instagram, Curvy-Alpiso Colombia. Y pues que se unan a esta gran tendencia que en este momento estamos imponiendo en Colombia y la idea es a nivel mundial. Así es. Bueno, Claudita, muchas gracias, gracias por hacer cosas diferentes, por hacerlo por las mujeres, porque entre nosotras ya sabemos que somos un grupo fuerte. Y nosotros vamos a decir, ¿dónde está Jair? Gracias a ustedes. Jaircito, él debe estar allá con esas mujeres. Con las mujeres. Venga, Jaircito. Aquí, humildemente. Oye, pero ¿cómo te luce en esa tangela? Hugh, aquí estoy rindiendo un homenaje, tu legado continúa, Hugh. Bueno chicos, bravísimo para estas espectaculares mujeres, ¿no?